Quiero compartir con ustedes hoy dos conceptos que distorsionan nuestro conocimiento de Dios y nuestro amor al prójimo. Y es el concepto del Mesías y el concepto de quién es Israel hoy en la profecía. Bienvenidos. Lecciones de la Biblia. A continuación. Gracias por acompañarnos en Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar al que se había perdido. Bien, hay dos conceptos que han distorsionado a la cristiandad y tienen que ver con el cumplimiento de la misión. El tema de toda esta semana fue, amen a mis pequeños, pero para poder amar a mis pequeños, necesito saber, primero, quién es Cristo y su misión. Y segundo, quién es mi prójimo, quién es Israel hoy en día. Punto número uno, ¿quién es Jesús? Pues Jesús es el Mesías. ¿Cuál era la misión del Mesías? Bueno, hay dos posiciones. La posición judía es que el Mesías sería un guerrero, sería un libertador, sería un luchador, que los vendría a liberar en el tiempo de Cristo de los romanos. Y entonces cabalgaría en un caballo blanco con muchos ejércitos, entraría en Jerusalén y los romanos saldrían corriendo a su tierra. Y entonces Israel sería el centro de la tierra. Pues, mis amigos, esta no es la posición bíblica. La posición bíblica es que es un guerrero que quiere instalar su trono en mi corazón y que quería instalar el trono en el corazón de los israelitas, de los judíos de su tiempo. Y que ellos entendieran esa obra del Mesías, lo sacrificaran en un altar y el mundo entendería del cumplimiento de la misión. ¿Qué mal? Cuando no entendemos la obra de Cristo, no podemos hacer lo que Cristo hizo. El bajo número de personas yendo a compartir el Evangelio con otros está en la comprensión de su misión. Si entendiéramos la misión de Cristo, seríamos sus colaboradores. Haríamos fila. Señor, ¿a dónde quieres que vaya? ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero no tenemos tiempo de ir al altar y de conocer a Cristo y su, la misión que tenía que cumplir. Por eso ando perdido en la vida. Por eso no tengo propósito. Por eso no sé qué es el sentido de vivir. Y nos perdemos y perdemos a nuestra familia y a los que viven a nuestro alrededor. El primer punto es, relaciónate más con Cristo. Conozcámoslo más y entenderemos la misión de la vida. Y segundo, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo es Israel. La pregunta es, ¿quién es Israel hoy en la Biblia? Hay un concepto equivocado. Me disculpo, pero tengo que ser certero. El Israel en la Biblia hoy no es el Israel allá, el literal, por allá en el Medio Oriente. Claro que la Biblia dice que las promesas son para Israel, son para Israel, porque así son y así están escritas. Pero, ¿quién es Israel hoy? Gálatas 3, 21. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de las promesas. ¿Oído? Si yo pertenezco a Cristo, me entrego a Él, me volví del linaje de Abraham, o sea, de los israelitas, y heredo sus promesas. Ninguna profecía debe ser aplicada a Israel, ninguna, ninguna. Ni que falta una semana de las 70 en el reloj profético, ninguna semana falta. Esa ya se cumplió. Israel es el que acepta a Cristo, el cristiano. Es decir, Israel hoy, en la Biblia es la iglesia. Cuando usted lea, Dios restaurará a Israel, léalo, Dios restaurará a la iglesia. Por eso, mis hermanos son mis hermanos. ¿Quiénes? Los que creen en Cristo, el vecino, el próximo. Entonces, entenderemos a quién vamos a amar. Y amaremos al enemigo, al difícil, al que hemos ayudado y no agradece, al que hemos ayudado y confabula detrás de nosotros. Así es el amor de Dios. Hemos de entender, para finalizar nuestro tema de esta semana, que los hermanos de Jesús son los hermanos míos. Cuando Cristo venga y haga el juicio a las naciones, en Mateo 25 dice claramente, Ustedes lo hicieron con mis hermanos. ¿Cuáles? Los hijos míos, los que creen en mí, el moderno Israel, la iglesia. Como lo hicieron a ellos, me lo estaban haciendo a mí. Y necesitamos aumentar la relación con Dios, para que aumente mi amor al prójimo. Y aumente mi amor a Dios. Órenme. Padre bueno, gracias por esto usted. Ayúdanos a amarte profundamente a ti y a nuestro prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén. 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 Gracias por ver el video.